El 11 de septiembre es una fecha que ni siquiera tengo que decir qué fue lo que pasó para darnos cuenta de la magnitud de cómo la cultura cambiaría, a tal grado de que otras cosas que ocurrieron ese mismo día, pues no forman parte de la conversación para nada. Ese mismo día se estrenaba la ambiciosa película de Final Fantasy que postulaba a la idea bastante controversial de ese tiempo de ver actores realizados enteramente por computadora. Alejandro Sanz ganaba el disco del año dentro de los Latin Grammy y Love and Thief de Bob Dylan, que es su mejor disco moderno, el de la voz gangosa, pues se estrenaba y nadie hablaba de esas cosas. Es por eso que me parece de lo más curioso lo que pasó con la vida de Pi o una aventura extraordinaria en nuestro país del canadiense Jean Martel. La historia de un joven que queda varado en una balsa al lado de un grupo de animales, que queda reducido en un tigre, posee una belleza planteada en la capacidad individual del lector de inferir si lo que se está describiendo parte de una complejidad de causalidad curiosa que nos acerca a un destino dictado por la fe y la esperanza o de una relación bastante cruel a entender el relato como desdoble hacia lo fantástico para superar nuestros traumas. Creo que eso se prestó para un acto por demás, pues imposible de entender en su magnitud hasta nuestros tiempos y que alteró la percepción de la realidad o lo que pensamos de ella y me parece que fue un alimento de su éxito, digo, bien entrelazado, sin el 11 de septiembre quizás no hubiera tenido el mismo impacto, siendo un número uno en ventas en la novela por más de 60 semanas. El éxito de una aventura extraordinaria y su condición reflexiva frente al 11 de septiembre hizo que de pronto la posibilidad de adaptarla en un largometraje fuera pues bastante antojable para productores y la persona que se animó a comprar los derechos de la novela en una puja bastante arriesgada fue Elizabeth Gabler de Fox 2000 en enero del 2003. Recordemos que Fox 2000 era la división independiente de 20th Century Fox y que anteriormente ya habían tenido un poquito de suerte comprando bestsellers de ese entonces que eran como El Diablo Viste la Moda y Marley y yo. Esas películas que le gustan a tu novia. Una aventura extraordinaria fue algo que se cosió muy, muy, muy lento con un nivel de casi 10 años de lentitud porque era imposible. A pesar de que Dean Gargaris fue el primero en aproximarse a hacer un guión, la problemática ya sea más en los directores. M. Night Shyamalan fue el primero en intentar filmar la película para posteriormente cambiarla gracias a que encontraba la oportunidad de filmar La Dama del Agua, uno de sus proyectos de ensueño. Esta vez para Warner Brothers, la primera vez que filmaba algo afuera de Disney y... Todo no sabe que esa película es bastante malona. Para pasar a Alfonso Cuarón, quien estuvo un año de producción, incluso anunciándolo en entrevistas para después definirse por hijos del hombre. Y finalmente Jean-Pierre Junet, o Juan Perro o Juanete, así nunca se me olvida. El que hizo Amélie y que con eso podría volver a las filas de una producción americana tras el fracaso de Alien Resurrección. Bueno, eso fue en el 97 si no me equivoco. Todos fallaron. La última opción sería Ang Lee, quien terminó de filmar Amor y Deseo en su natal China y que se encontraba con otro problema. Porque la preproducción de Una Aventura Extraordinaria dejaba a notar que una película así para Fox, que ahora absorbía lo que la división independiente pues no logró adaptar, era bastante arriesgada y cara, con un costo de 120 millones de dólares que a comparativa la ponía al coste de cosas como Madagascar 3, la cual pues era una apuesta bastante segura en la taquilla, algo que una película de un tigre y un tipo varado por casi medio año en el mar pues no les aseguraba. Los niños no iban a ver eso. Curiosamente las dos tienen tigres, ¿no? Una de las películas que más recuerdo como si hubiera visto ayer en el cine fue Una Aventura Extraordinaria hace ya 10 años. No había leído la novela en ese entonces, pero sabía de la complicada producción de la que formó Partag gracias a que en ese entonces pues leía muchas revistas de cine y vi el cambio de los directores en tiempo real. La apuesta de ver a Ang Lee en una superproducción era algo que me emocionaba bastante considerando que soy muy fanático de lo que hizo en Hulk, la cual fue su última película de este tipo, y que además parecía tener un matrimonio de las sensibilidades como lo que había hecho en Secreto en la Montaña. Encima de eso era en 3D, cuando todo el mundo quería hacer películas de ese tipo. Fui a verla con un amigo en una sala completamente llena, en una época en donde los asientos no eran numerados, tenías que llegar temprano. Y estuve en una fila bastante cercana a la pantalla, no precisamente en los lugares que me gustan, pero eso no importaba, estaba en una sala repleta, que no era una película blockbuster. Y con gente con anteojos que eran desechables, creo que ya no existen. Nadie hizo ruido en toda la duración porque estábamos maravillados de lo que estábamos viendo. Una aventura extraordinaria precisamente tiene su fortaleza en el poder visual presente. Si en la novela uno puede imaginar a través de la prosa de Martel, la dinámica de Richard Parker y Pi, presentada aquí, adquiere una dimensión bastante poética que con el 3D se acrescenta. A la fecha sigue habiendo escenas que te hacen pensar en cómo las filmaron y los efectos por computadora, sobre todo en Richard Parker, son muy expresivos, puliendo lo que ya pensábamos en ese entonces, que se había logrado a la perfección con Gollum del Señor de los Anillos. Es un bonito recuerdo y que ahora que la vuelvo a ver es algo que todavía añoro. También eso relaciona la adaptación. Si bien es complicado y casi imposible de hacer una película de esta cosa, la adaptación que corrió a cargo de David McGee deja de lejos la ambigüedad por la que te hacía pensar el relato original, partiendo más en una película que a pesar de mostrarse en un lado de lo positivo, incluso dejando de lado la ambigüedad, se prestaba para el debate bastante acalorado de lo que intentó plasmarse como la verdad oficial en la película. Pero creo que es benéfico, por lo menos en el aspecto del séptimo arte, porque lo que te convence no es tanto que te quedes reflexionando, sino la capacidad actoral de los dos PIL de la película. Surak Sharma tiene un papel muy complejo de realizar al tratarse de uno en entera dedicación física y en relación a su espacio, que apenas si puede entender, ya que está hecho con puros efectos especiales que no está viendo en la escena. Pero realmente te vende la desesperación, maravilla y deseo de supervivencia, incluso teniendo un entendimiento de su espacio físico teatral entre su balsa y el animal que intenta domar para después entender como su mejor amigo. Pero la joya sí es para Irfan Khan. Khan, quien desgraciadamente falleció hace unos años, obtiene una paz y sabiduría que el joven PIL tiene que experimentar. Y es en él, con la calma en la que relata su caso, que se vuelve tanto un narrador poco confiable prestado al debate por su calma, pero a la que no deja de expresar un sentimiento tanto de terror como de agradecimiento al recordar estos momentos. Ayer la volví a ver y de nuevo el momento en donde se cuestiona cómo después de lo vivido tiene que despedirse de Richard Parker me duele mucho todavía. También es cierto que es una película a la que he vuelto a reflexionar, aunque la he vuelto a ver, y hay algo muy problemático y que ciertamente ya se nos estaba advirtiendo, que es la relación de los directores y de los estudios y de Hollywood en cuanto a los efectos especiales. Una aventura extraordinaria ganó a efectos especiales y, curiosamente, los efectos que eran lo que más remarcaban las críticas y las audiencias, y que obviamente era asegurado que fuera a ganar este premio, pues también representaba una moneda oscura, porque el estudio que había estado haciendo los efectos especiales fue un completo declive. Porque gastaban mucho dinero y Ang Lee no los defendió, el estudio no los defendió. Cuando fueron los Óscares hubo una huelga de los trabajadores y justamente cuando fueron a recoger el premio, a la hora de estar haciendo su discurso, en donde iban a mencionar la problemática de la que es algo que es un secreto, y por ese entonces a voces oscuras de cómo es que tratan a los realizadores de efectos especiales, pues la academia pensó que era más gracioso cortarles el discurso con la canción de Tiburón, lo cual es muy ofensivo. Tomando en cuenta que precisamente en estos tiempos estamos hablando de cómo los efectos de las películas de Marvel se ven chafas, pues el hecho de que una aventura extraordinaria haya perdido la credibilidad de Hollywood mientras ganaba el mayor premio de la noche, pues sí me parece algo bastante ofensivo y que incluso Ang Lee, a quien quiero mucho y quien desgraciadamente no ha vuelto a ser una película de la misma magnitud, pues ciertamente es culpable. Es muy extraña la relación que tengo con esta película. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Una aventura extraordinaria la puedes encontrar en la plataforma de Star Plus, aunque también creo que es una película que sí se tuvo que ver en 3D. Es una de estas películas que me gustaría volver a que la reestrenaran, ahora que volví a ver Avatar en el cine en 3D, sí es como este espectáculo que estaba definido completamente para pantalla grande, pero si no pueden, pues también vale mucho la pena, incluso muchas de las escenas a veces piensas que pueden ser bonitos fondos de escritorio para tu computadora, pero sí quería mencionar esta complejidad que tiene, porque hay que ser honestos. Me parece como un poquito irónico que se preste a una película de manera positiva y que también es una película que apunte no solamente al maltrato de la gente de los efectos especiales, sino a los propios animales de los que fueron saliendo en videos de PETA en donde lastimaban un tigre. Supongo que la magia del cine a veces nos hace querer olvidar las complejidades de qué tan culeros podemos ser, pero siempre hay que recordar eso. Nos vemos.